Hola mis amigos soy Enrique y el vídeo llega gracias al patrocinio de uno de mis suscriptores el cual quiere una asesoría. Quiere que le recomiende una SUV que se ajuste a los siguientes parámetros. Primero que sea mínimo modelo 2016. Segundo que valga máximo 52 millones de pesos o sea unos 13 mil dólares. Tercero no sólo que sea muy fiable mecánicamente lo cual es bastante obvio sino también que sea muy económica de mantener entre ello que el consumo de combustible también sea económico pues el presupuesto que hay mensualmente para mantenerla no es muy alto. Así que el día de hoy vamos a responder esta pregunta con cinco SUVs recomendables que se ajustan a estos parámetros. Antes de comenzar le quiero dar muchas gracias a todos los patrocinadores de este canal. Personas que como ustedes hacen su pequeño aporte dándole al botón de gracias, uniéndose a los miembros del canal o haciendo este tipo de peticiones lo cual obviamente es algo remunerado. Esto me permite no sólo seguir haciendo vídeos sino que irlos mejorando poco a poco para cada vez traerle contenidos a ustedes de mayor calidad. Muchísimas gracias a todos ustedes y ahora sí comencemos con este vídeo. Y vamos a iniciar este vídeo con el carro que yo tengo en este momento para uso personal que es la Suzuki S-Cross modelo 2017. Un carro que se caracteriza por su muy buena fiabilidad mecánica, por su buen espacio y sobre todo por su alto rendimiento en combustible. Y es que esta como todo el resto de carros que voy a mencionar en este vídeo, tienen rendimientos en combustibles que equiparan al de un Chevrolet Aveo o incluso llegan a ser más económicas que un Chevrolet Aveo. Así que estamos hablando de un carro que te da muchas prestaciones y que en términos de consumo son muy económicas. En la Suzuki S-Cross nos encontramos un motor M16A de doble árbol de levas e inyección multipunto de 1.6 litros, 4 cilindros y 16 válvulas que generan 118 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones y 156 Nm torque a 4.400 revoluciones. Esto acoplado a una transmisión mecánica de 5 velocidades. En cuanto a sus dimensiones, es de 4.3 metros de largo, 1.78 metros de ancho, 1.58 metros de alto, una distancia entre ejes de 2.6 metros. Su altura al piso en la parte más baja es de 18 centímetros y en la parte más alta de 22 centímetros. La capacidad de su maletero es de 430 litros y su peso total es de 1.3 toneladas, lo cual le da una relación peso-potencia de 10.5 kilogramos por cada caballo de fuerza. En el aspecto de seguridad cuenta con frenos de disco, frenos ABS con EBD y dos bolsas de aire. Siendo así la seguridad la característica más débil de la Suzuki S-Cross. En contraparte, el consumo, el rendimiento y combustible es el mejor aspecto de este carro. Por experiencia personal, se los digo, pasé de gastar en la Nissan Qashqai entre 600 y 650 mil pesos de gasolina al mes a gastarme con la Suzuki S-Cross entre 300 y 350 mil pesos de gasolina al mes. Así que la diferencia se nota y harto, un carro sumamente económico de combustible. Y es que gracias a su relación peso-potencia de 10.5 kilogramos por cada caballo de fuerza, permite que la Suzuki S-Cross, sin necesidad de ser sonza, sin necesidad de sentirse como que le falta fuerza, nos entrega un muy buen rendimiento que en su edad está entre los 36 y los 42 kilómetros por galón, mientras que en carretera va entre los 50 y hasta los 60 kilómetros por galón, convirtiéndose así en una de las SUVs más económicas que al menos yo he probado. También tenemos que entre los gastos que solemos tener en este carro podemos encontrar que lo que son los cambios de aceite cuestan en promedio 260 mil pesos con filtros y todos. Cuando necesitas cambiar una llanta, cada llanta cuesta en promedio entre 550 y 650 mil pesos. En lo que son los impuestos, cuestan alrededor entre 570 y 620 mil pesos dependiendo de donde esté matriculada. Y lo que es el SOAT es el aspecto más costoso en este carro, que cuesta 872 mil pesos. Aún así, es un carro que no solo es económico de consumo, sino también muy económico de mantener. Y gracias a su alta fiabilidad mecánica, no es un carro que se la pase pidiendo mecánico constantemente. Continuamos con la Renault Duster, que con este presupuesto te puedes comprar una modelo 2018. Y estamos hablando de la que trae un motor K4M de 1.6 litros, 4 cilindros y 16 válvulas, que genera 105 caballos de fuerza a 5.750 revoluciones y 148 Nm torque a 4.000 revoluciones. Sus dimensiones son de 4.3 metros de largo, 1.8 metros de ancho, 1.69 metros de alto, una distancia entre ejes de 2.67 metros y una capacidad en su baúl de 475 litros. Su altura al piso es de 21 centímetros, su diámetro de giro es de 5.5 metros y su peso es de 1.2 toneladas. Su relación peso-potencia es de 11.4 kilogramos por cada caballo de fuerza. Por el lado de la seguridad, es un carro que es muy inseguro, más inseguro que lo que sería la Suzuki S-Cross, porque, por ejemplo, hay versiones que vienen solo con una bolsa de aire y hay otras que vienen con dos bolsas de aire. Frenos de disco delanteros y frenos de tambor trasero y frenos ABS. Absolutamente nada más. Bueno, claro, también los cinturones, como para no olvidarnos de esto. Entonces, cuando vemos a la Renault Duster 1.6, vemos un carro que tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, dentro de las ventajas, tenemos que es el carro más comercial de la lista, también el que mejor conserva su valor en el tiempo. Por otro lado, tenemos también que es el carro que tiene las mejores dimensiones. Es el más ancho, es el más amplio, el que mayor tiene distancia entre ejes. Es también uno de los más estables en curvas, a altas velocidades. Es un carro que le brinda muchas prestaciones a sus usuarios. En cuanto a lo que es comodidad, también tiene la mayor altura al piso, tiene el mayor baúl. O sea, por ese lado, muy bien, aparte de lo que es el comercio. Pero, digamos, en contraparte, lo negativo es un carro muy inseguro y también que gracias a sus dimensiones, que es, digamos, su mayor ventaja, se convierte en una gran desventaja cuando hablamos del rendimiento en combustible. Porque es un carro muy grande, es un carro muy pesado para un motor muy pequeño y con muy poca potencia, lo cual le deja la relación peso-potencia de 11.4 kilogramos por cada cabello de fuerza. Y eso se traduce en un consumo de más o menos entre los 37 a los 42 kilómetros por galón en ciudad y entre los 47 a 52 kilómetros por galón en carretera. Consumo que puede ser mucho mayor, o sea, puede volverse más dragona si tienes que andar por terrenos un tanto empinados. Como dije, es un carro que es muy grande y muy pesado para un motor que le da muy poca potencia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que es un carro que tiene un consumo alto, pero que no se traduce en un buen desempeño, digamos, cuando se trata de, sobre todo, lo que es fuerza. Velocidad sí puede alcanzar y, sobre todo, cuando en terrenos planos. Pero cuando necesita subir pendientes, no le va muy bien. En este caso sí es mejor mirar la Duster 2.0, que tiene un mejor desempeño y un consumo básicamente igual a la 1.6. Por el lado de sus gastos, básicamente cuesta lo mismo que la Suzuki S-Cross. Tiene un impuesto que también oscila entre los 560 y los 600 mil pesos. También los cambios de aceite están más o menos en 260 mil pesos. También tenemos que la llanta tiene un precio parecido de 550 mil pesos. Y los impuestos, lo que es el SWAT, vale lo mismo, 872 mil pesos. O sea, en gastos, en costos de mantenimiento, es básicamente lo mismo que la S-Cross. Claro, la diferencia se nota en el consumo de combustible, que sí lo va a notar en el año. Continuamos con la Jag S2 modelo 2019 Luxury, la Full Equipo, la cual trae un motor Green Jet de 1.5 litros de doble árbol de levas, 4 cilindros y 16 válvulas que generan 111 caballos de fuerza a 6100 revoluciones y 140 Nm torque a 3500 revoluciones. Trae una transmisión mecánica de 5 velocidades o una automática CVT. Esta no la recomiendo mucho, ya que se vuelve muy sonsa. Por otro lado tenemos lo que es las dimensiones, 4.13 metros de largo, 1.75 metros de ancho, 1.55 metros de alto, una distancia entre ejes de 2.49 metros, una altura al piso de 16 centímetros, una capacidad en su maletero de 465 litros. Su diámetro de giro es de 5.1 metros. Su peso es de 1120 kilogramos y su relación peso-potencia es de 10 kilogramos por cada caballo de fuerza. La Jack S2, a pesar de ser un carro barato, tiene muy buen equipamiento. Estamos hablando que tiene dirección electroasistida, frenos de disco en las cuatro ruedas, cámaras de reversa, sensores de reversa, pantalla de video, mandos en el timón. Tiene también lo que es los cuatro vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos. Viene muy bien por ese lado. Y por el lado de la seguridad también lo hace excelente. Tenemos frenos ABS con EBD, cuatro bolsas de aire en su versión full equipo. El equipo trae lo que es control de estabilidad, control de tracción, asistente arranque en pendientes. O sea, viene muy bien. En ese tema, en lo que es equipamiento y seguridad, supera por mucho a la Duster y a la Suzuki S-Cross. Por el lado del consumo, gracias a que es un carro considerablemente más pequeño que los otros dos, y también es un carro que tiene un motor que si bien es pequeño, genera más potencia que lo que es el de la Renault Duster. Tenemos un rendimiento en combustible que en ciudad está entre los 40 y los 45 kilómetros por galón. Y en carretera puede llegar hasta los 60 kilómetros por galón. Eso sí, hay que resaltar, es un carro sonso. Es muy sonso, pero pues digamos vale la pena por el ahorro en combustible. Es que es más económica de consumo que la S-Cross. Si yo estoy contento con la S-Cross, con el consumo, el que se compre una Jack S2 va a estar aún más contento, además de sus muy buenas prestaciones. De hecho, diríamos, la Jack S2 tiene una excelente relación costo-beneficio. Por el lado de lo que es la representación de la marca y que tanto se sufre por los repuestos, pues Jack lo hace muy bien en Colombia. Obviamente no está al nivel de una Duster, o sea, que se le consigan repuestos prácticamente hasta en las tiendas, pero sí estaría al nivel de una Suzuki. Que, digamos, no es tan fácil, pero tampoco es nada complicado conseguirle repuestos reparables y mucho menos arreglarla. O sea, arreglarlo sale relativamente barato. En cuanto a fiabilidad mecánica, por algo está en esta lista. Son carros muy, muy fiables mecánicamente. Casi no mal están. Eso de que carro chino es igual a carro malo, no. Con la Jack S2 no aplica. Es un carro que es sumamente recomendable. Un carro que vale muchísimo la pena por sus prestaciones, por su rendimiento en combustible. En lo que respecta a los gastos de mantenerlo, pues impuesto, igual que las otras dos, están en el mismo rango, tienen el mismo avalúo. También lo que es llantas, también, digamos, sí un poquito más barata, por ahí unos 450 mil pesos por llanta, entre 384 y 450 en las llantas. Lo que es el SOAT también es más barato, unos 730 mil pesos, gracias a que su cilindraje es de 1.490 centímetros cúbicos. O sea, entra en el primer rango de lo que es el SOAT. Entonces, como pueden darse cuenta, la Jack S2 tiene excelentes prestaciones. Lo único que es inferior a las otras dos es, primero, en tamaño, que sí es mucho más pequeña, más bajita, es un tanto más incómoda. Y segundo, en comercio, no se vende tan bien como las otras dos. Continuamos con otro carro chino, la Chang'an CS15, que con este presupuesto puedes comprar una modelo 2019. Este carro trae un motor de 1.5 litros, de 4 cilindros y 16 válvulas de doble árbol de levas, que genera 95 caballos de fuerza a 6.100 revoluciones y 137 Nm torque a 3.500 revoluciones. Ven acoplado con una transmisión mecánica de 5 velocidades. Sus dimensiones es de 4.1 metros de largo, 1.74 metros de ancho, 1.63 metros de alto, una distancia entre ejes de 2.49 metros. La capacidad de su baúl es de 465 litros, su altura al piso es de 16 centímetros, su diámetro de giro es de 5.1 metros y su peso es de 1.2 toneladas, lo que le da una relación peso-potencia de 12.2 kilogramos por cada caballo de fuerza, lo que se traduce en un desempeño inferior a lo que es la Jag S2 y la Suzuki S-Cross, equiparable a lo que es la Renault Duster 1.6. Tenemos un carro que tiene poca potencia, es muy pesado y sus dimensiones no son tan amplias, lo cual también lo pone inferior a lo que es la Duster. Es una opción que vale la pena sobre todo por lo que es su equipamiento. El equipamiento está equiparable a la Jag S2, trae también los cuatro virus eléctricos, frenos de disco en las cuatro ruedas, también lo que es dirección en la electroasistida, cámaras de reversa, sensores de reversa. El equipamiento lo hace muy bien. En el lado de la seguridad también lo hace bien, cuatro bolsas de aire, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, control de tracción y asistente de arranque en pendientes. O sea, lo hace supremamente bien por ese lado, poniéndole, digamos, dándole la oportunidad de entrar en esta lista. Porque la verdad, en lo que son prestaciones, dado su peso y su consumo elevado, pues sí estaría en desventajas frente a las otras. Pero gracias a su muy buen equipamiento y también buena fiabilidad mecánica, porque es un carro muy fiable. Eso sí, no al nivel de una Jag S2, digamos, de los cuatro que mencionaba hasta el momento, sería la menos fiable. De hecho, de los cinco que voy a mencionar en esta lista, diría que está en el último escalafón en fiabilidad. Pero esto no significa que sea un carro malo. Solo estoy dando una opción, una alternativa, para alguien que tiene poco presupuesto y tiene ciertas necesidades. Entonces, finalmente, en lo que son los gastos de mantenimiento, pues vale lo mismo que lo que es la Jag S2. El SOAC vale lo mismo. El consumo, si es ligeramente superior. Lo que son las ruedas, vale lo mismo. El impuesto vale lo mismo. O sea, son carros que, en sí, tienen muchas similitudes. Cambian sobre todo lo que es el tema del SOAC y el tema del consumo, ya que unos son más económicas que otras. Y esta, hasta el momento, es el carro, digamos, con el menor desempeño o equiparable al de la Duster. 37 kilómetros por galón más o menos en ciudad, 50 kilómetros por galón en carretera máximo. Continuamos con la Chery Tiggo 2 modelo 2020. Este carro viene con un motor apteco de 1.5 litros de 16 válvulas que genera 105 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones y 135 Nm torque a 2.750 revoluciones. Trae una transmisión mecánica de 5 velocidades. Dirección hidráulica. De hecho, junto a la Duster, son las únicas que traen dirección hidráulica. Acá tenemos unas dimensiones de 4.2 metros de largo, 1.76 metros de ancho, 1.57 metros de alto, una instancia entre ejes de 2.55 metros, una capacidad en su baúl de 341 litros. Su altura al piso es de 18.6 centímetros. La línea Tiggo es prácticamente la única que yo me atrevo a recomendar a José Rado de la marca Chery. Son carros que han demostrado ser muy fiables, muy cómodos, con excelentes prestaciones. Eso sí, cuando se trata de arreglarlos, a veces se puede sufrir por algunos repuestos. Es un inconveniente que le veo a la marca porque si bien tiene una representación decente, todavía no es tan buena. En cuanto a las prestaciones que te dan estos modelos, pues estamos hablando de carros muy bien equipados. El mismo equipamiento que tiene la Chang'an CS15 y la Jack S2 lo tiene la Chery Tiggo 2. Además de ser carros que es más amplio, es más grande, es más cómodo que la Chang'an y que la Jack. En eso sí, digamos, estaría en tercer lugar. Primero la Duster, luego la Suzuki S-Cross y luego la Chery Tiggo 2 en lo que respecta al espacio y a la comodidad que le brinda a sus pasajeros. En el desempeño estamos hablando de un carro muy similar en lo que es el consumo de combustible de la Jack S2. Son carros muy, muy económicos de consumo, pero también son algo quedados en lo que respecta a la fuerza y a la velocidad. Son carros para andar sobre todo en ciudad, para hacer también algunos viajes, pero eso sí, no te creas toretto porque el carro no te va a responder. En los gastos de mantenimiento, lo mismo que cuesta la Jack S2, cuesta lo que es la Chery Tiggo. Exactamente lo mismo, o sea, no va a variar en nada. Ni en el SOAT, ni en el impuesto, ni en la gasolina, ni en nada. Cuesta básicamente lo mismo. Ahora, finalmente, y sé que alguno me va a decir, no, pero solo se dedicó a recomendar carros chinos y algunos tienen un pésimo concepto de los carros chinos. Pero mire, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tenía que ceñirme algunos parámetros en lo que era economía, que es lo más importante, modelo y presupuesto. Y estos son los cinco carros que mejor se ajustan a esos criterios. Porque recuerden que hay carros que pueden ser mucho mejores, pero son o más con melones de combustible, o son más caros, o son modelos más viejos. Y estos son los únicos que se ajustan a los parámetros que pedía la persona que pagó por este video. Y ustedes ya saben, el que paga, manda. Y de pronto, para los que me vayan a preguntar dónde dejé la Tracker, porque usualmente tienden a preguntarme por ese carro, yo por lo general casi nunca recomiendo la Chevrolet Tracker. Primero, porque se sale completamente de esos parámetros. Es un carro que tiene un motor 1.8, pero que hace alrededor de 30 kilómetros por galón. O sea, es muy tragón de combustible. Segundo, la fiabilidad mecánica de ese carro la pongo por debajo de incluso la Chang'an CS15. Para que se hagan una idea. No estoy diciendo que es un carro re malo, pero en lo que es fiabilidad, lo pongo por debajo de la Chang'an CS15. No me genera muy buena espina. Casi nunca me ha gustado recomendarle, porque sufre mucho de lo que son recalentamientos y de la parte eléctrica. Eso sí, comercialmente superaría a lo que son los tres carros chinos que mencioné. También debo aclarar que pude haber mencionado lo que es la Hyundai Creta, pero esta se me sale del presupuesto. Presupuesto, también pude haber mencionado lo que de pronto fue la Nissan Qashqai, pero de pronto ya era un carro demasiado viejo. Entonces, tuve que ceñirme mucho a lo que son los parámetros que me pedía, en este caso, el cliente, el suscriptor que estaba pagando por esto. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Y si es así, ya sé que me puedes apoyar. Muchos dejando like, dejando muchísimos comentarios, compartiendo en todas las redes sociales. Y si de pronto te interesa que haga este tipo de video respuestas para alguna duda que tengas, para alguna asesoría que quieras, pues me puedes contactar por WhatsApp y ahí cuadramos lo que es el precio. Bueno, ahí ya hay una tarifa establecida para eso. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima.